bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña y estaba jugando un poco warship porque esta cuenta me olvidé y no la había subido todavía liga de oro y la tengo en rango 14 en tres alas así que quedan 17 horas para que se acabe esta temporada voy a intentar subirla por lo menos a rango 16 ya que ahí vamos a tener una recompensa al final de temporada una recompensa buena en lo que es diamante por lo poderoso y todo eso gay y eso va a ser importante obviamente para hacer más en esta cuenta así que por lo menos la quiero subir a al día de oro y con guerreros ya tengo aquí guerreros y energía al máximo así que la voy a poder subir sin problemas el tema solamente va a ser el recargo de que se recarga en rápido de las tropas los guerreros que es lo que más demora así que pero bueno yo creo que sí se puede la estrategia para la gente por ahí que sigue cuando entre salas era bastante sencillo tirarse dos motores primero a cañonera y el tercer motor directamente con guerreros y humo ok vamos a hacerlo rápido 1 2 1 2 y empezamos a soltar guerreros por abajo despacio y soltarlos en la misma posición para que cuando tiremos ahí la bengala al motor más o menos sigan todos el mismo camino y que lleguen la mayor cantidad de guerreros posible porque de ahí así remate en el último motor más rápido ahí va 335 no fue tan rápido murieron se me murieron demasiado de error en el camino y eso puede ser que haya hecho que se demore más el remate pero bueno los rivales están haciendo tiempos que no son nada buenos así que tenemos para ganar de sobra incluso acá tengo 200 fichas que ya mismo la voy a gastar porque si no esté como estas cuentas a los supuestamente sólo está borrando para ir más cuatro motores pero ya eso no va a pasar así que vamos a gastarlo ya en salud de tropa vamos a gastarlo en sacar el amplificador vamos a maxiarnos ya porque acá no tiene sentido seguir esperándose para que seamos el daño hacemos los cañones que hace falta la cañonera y la si ya lo tengo el máximo bueno esto está bien mina punta también las voy a maxiar ya mismo metrallas hasta lanzacohetes podría sacar vamos a meter cañones aquí también tengo que farmear el mapa ahora y todo eso bueno también amigos hoy a la tarde directo de operación voy a la tarde directo operaciones hoy a las 7 de la tarde si 7 de la tarde va a ser un directo temprano si lo puedo hacer un poquito más de tipo 6 media lo voy a hacer si lo paso un poquito más te lo hago pero si no a las 7 7 de la tarde o argentina hoy un directo súper temprano porque más tarde no ya no voy a estar en casa esta mañana así que les aviso por para los que puedan si quieren participar en una operación recuerden que más que nada es para hacerlo con el pitch ser un que la operación sea utilizando y utilizamos el pitch ser un así que bueno no se lo pierdan que va a estar bastante divertido e esto por aquí también minas aquí ok qué más puedo desbloquear con los cofres que tengo torres también hasta el shock y faltaría uno para sacar amigos dos cofres para sacar tengo cofres no si tengo tranquilamente saco los conmocionadores y le subo el nivel amigos buenísimo entonces esto lo pongo por aquí no entra ahora si trabajos los conmocionadores clave va a ser con eso yo creo que tenemos de sobra para poder llegar al día de oro esta noche y si no anoche o lo más tarde que se pueda última hora estaremos llegando pero llegaremos ahora vamos 12 12 el motor de una por suerte le puse un poco más de salud de tropa porque si estos guerreros no aguantaban nada de nada ahí va 335 nuevamente el brashan el brashan 320 el brashan y llegamos amigos a rango 15 y bueno listo estamos a nada amigos a que se recarga una vez más guerreros llegamos el día de oro me queda para atacar bueno gasto 2 y diamante último ataque amigos lo dejo aquí dejo que se recarguen guerreros para más tardecito y con eso tal vez ya estamos en oro bien diseño bueno ya ahora sí diseño bueno vamos de aquí de aquí humo hasta el motor 334 igualmente vamos a ver último ataque y vamos a la isla clásica y tengo que formar ahí un poquito el mapa y dejar mejorando otro cañón da la talla amigos mecas dios mío bueno aprovecho para mandar saludos rápido mientras vamos jugando quiero mandar saludos a la gente que comentó él el último vídeo que ayer no subí nada hacer como les dije amigos no iba a estar en él no no iba a ser nada en el canal y va a estar en casa así que nada ayer 0 15 estrellotas nada mal cofre ahora sí amigos de paso dejo poniendo los colmos ya mismo genial como el nivel 4 y también máximos un poquito las torres genial buenísimo la bomba turidora no las necesitamos para atacar con el humo más que es suficiente bueno vamos a sacar estos cañones de aquí los cañones los metemos la entrada ponemos conmocionadores ahí y esto o sea acá arriba acá arriba como para agregar algo acá y está medio pelado listo sería todo por ahora y nada esperar a que se ha llegado en los guerreros y a la tarde amigos ya estamos llegando a oro vamos tengo los tanques ya metidos en lanchas con médico recuerden que le pice un amigo solamente dura hasta hoy a las 9 de la noche así que la operación en vivo va a ser hasta las a las 7 de la tarde si tempranito va a ser una operación voy a preguntar si se puede en alto calibre evento lo hacemos en alto calibre evento y si no estaré preguntando en la fuerza de mancos en acción también ahí se pregunta en la que se pueda lo hacemos de una ok bueno el último día habíamos dejado maxiando este cañón a level 16 ahora vamos a dejar otro más que me faltaría más que nada madera porque piedra ya está así que vamos al ataque a ver aquí algo para quitarse rápido dinamitero primero que nada tiene mucha salud esto con el que yo por fin y adelante veo que hay tres cañones boom más con cuidado habría que ir lo bueno que no están tan cerca o no están en la misma línea entonces podemos shockear cañón boom cañón y como esos tres primero los podemos shockear juntos así que voy a ir juntando energía tranqui por ahora no hace falta el speed 0 en el pixel lo voy a usar más que nada para rematar el cuartel ya de cerca ahora voy a arrancar con un shock creo ese cañón por suerte no le quita la mitad de un disparo así que se aguanta se aguantan tres ahora sí arrancó con shock excelente arrancó con hacks al conmo muy bien excelente el hack de capi y shockeo los otros dos cañones boom y ahora sí amigos aquí sí que ya merece la pena utilizar speed 0 porque aquí hay que barrer rápido estos cañones rápido 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 así que voy usando ahora sí 0 a tope regrupo aquí último speed 0 y remate final ahí va bueno vamos con el último vídeo el último comentario bueno todos los comentarios mejor y por ahí sac dice alfredo podría recomendar algún diseño para base de cuartel general 12 para para el 12 ahora mismo no tengo amigos no tengo cómo recomendar porque la cuenta más pequeña que tengo es esta la cuenta más pequeña que tengo es esta y es cuartel 17 y esta base que tengo ahora mismo si la puedo recomendar porque si funciona pero cuartel 12 no tengo amigos lo que voy a hacer es arrancar más adelante una vez que esta cuenta está un poco más alto ya con esta cuenta este medio maxiada podríamos decir voy a voy a arrancar una cuenta peque para recomendar bases nada más porque eso creo que lo que falta hacer una cuenta peque y compartir hasta el cuartel 12 o 13 solamente diseños nada más ok porque hice esta cuenta de arranque esta cuenta desde cero y solamente hicimos full ataque no la hice full defensa falta arrancar una cuenta de hacer la full defensa solamente para recomendar diseños diseños y diseños es lo que me falta hacer en el canal que no hay ninguna serie en ningún vídeo que tenga recomendando bases de base de diseños de de cuarteles bueno siguiente base muy rara miren esto que es esto toda la defensa level 1 lo único que se maxió fue cañones boom conmos y lc muy raro y fácil bueno me quito primero 1 2 3 conmocionador y cañón boom y listo ya está hecho hay que barrerlo todo esto por izquierda me quito cañón boom los cañones boom que quedan y voy soltando speed 0 así que bueno ya saben lo que es con diseño de nivel bajo van a tener que esperar un poco más amigos porque no tengo cuentitas para hacer eso todavía pero dentro de poco lo voy a hacer dentro poco voy a empezar a recomendar para toda la gente nueva que se vaya sumando más adelante de aquí a unos meses voy a estar haciendo una cuenta nueva solamente para recomendar bases diseños de bases si de cuartel empezando desde el cuartel 2 hasta cuartel 15 solamente diseño de base porque ahora con esta cuenta que tengo ahora voy a recomendar ya estoy recomendando de cuartel 15 en adelante voy a recomendar con esta cuenta sí pero falta de hacer una desde cuartel 2 por ejemplo hasta el 15 así que el saludo para el amigo bueno sac para el amigo el bro por ahí dice alfredo porque no gastan las fichas porque no gasto las fichas en qué vídeo fue eso espero que fichas decime que fichas y te respondo porque no sé son fichas de warship fichas de héroe fichas de que fichas de héroe me imagino que te hice decime bien pero qué fichas y en qué cuenta en qué cuenta no gasto fichas si es en el último vídeo y la pregunta va por el último vídeo que tengo los abuelos y antorcheros es porque ya la cuenta está maxiada ya no puedo gastar ficha ya está maxi a la cuenta los héroes están al máximo pero la ficha de héroe la puedo seguir acumulando eso se sigue acumulando por más que ya tengas maxi a la cuenta así que si es esa pregunta bueno ahí está y si es otra si no sé qué preguntas y preguntas otra clase de fichas de igual si no sé también déjamelo en los comentarios bueno estaba se lo arrancó por la izquierda yo creo cañón boni como bien otra pregunta del amigo héctor dice cinco salas el jueves me pase a seis salas ganes y seguidas si pueden pasen a seis salas yo estoy en rango 19 muy bien héctor ojalá que puedas terminar la temporada en diamante oro ojalá bien ahí vamos ya usando el pizzer un ya estamos cerca del cuartel vamos acelerando un poquito aquí esta limpieza vamos con la hoja de capi también excelente la hoja de capi pillé cañón y cañón bon de 10 de 10 la hoja de capi y listo de aquí remate final último pizzer un y listo saludo para begueto dice que tropa me recomiendas para un cuartel 19 bueno ahí hay ahí como dije el otro día y muchas combinaciones buenas y full suca full guerreros cabán full suca's brick full suca's bull y full guerreros bull y tanque médico capitana tanque médicos bull y tanque con granaderos bull y full granaderos bull y con cuartel 19 y bueno y después el clásico mato suca's bull y tomato su capric pero ese no es tan recomendado o mato suca's cabán no no es tan recomendado pero el resto sí pero también puedes usar mato suca's cabán es bueno por si lo queréis probar pero bueno como puedes ver tenés tenés varias opciones y para mezclar ahí tenés varias cosas importantes lo bueno que tenés que tener la base para que digamos que funcione en estas combinaciones tenés que tener unas buenas estatuas de energía unas tres o cuatro y tenés que tener dos o tres estatuas de daño de tropas si tenés estas estatuas en tu base estas combinaciones son todas buenísimas pero importante las estatuas y bueno vamos al ataque bueno estaba se tiene mucho cañón en la entrada así que vamos a tener que tirar shock rápido aquí y un espejo una pizza para arrancar un suero para arrancar y limpiarme lo más rápido posible eso y hoy se despertó en los que hay un iphone ups acá acá hay problemas si me llegan a tener los cañones con los cañones al mismo tiempo me revientan los tanques súper rápido voy a empezar a hackear ahí cañones ya me fajaron amigos un tanquecito el colmo que rompe las pelotas también rebate final con el pizzer un por poco y pierdo más tropa en safe por los bicharracos de la capa y aquí me salvaron la vida saludo para matu dice se pueden combinar y se puede combinar pizzer un más la habilidad de acelerar de sargento brick sí sí obviamente se puede utilizar las dos al mismo tiempo pero no no es que aumenta la velocidad porque el espíritu ser un te da 300 por ciento de velocidad y el grito de la sargento brick también te da un 300 por ciento de velocidad y se hace las dos juntas sigue siendo 300 por ciento sería muy bueno la verdad que se explique sea 600 pero no no pasa eso ya lo probamos la primera de que salió el espíritu serón lo probamos y no 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 funciona no no funciona así saludos para jacir que manda salud desde panamá gracias para saúl el arturo dice a qué nivel de cañonera se desbloquea la habilidad extra bueno para eso tenés que tener si no me equivoco cuartel 10 u 11 con cuartel 10 u 11 ya puedes este tener la habilidad extra en cañonera creo que era así hoy creo que lo mínimo es cuartel 9 no 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 cuartel 10 u 11 para tener la habilidad extra en cañonera si eso es creo que es el nivel mínimo de requisito igual si alguien lo sabe bien al dato de esta pregunta lo responde aquí en los comentarios si alguien sabe el dato exacto pero si no me equivoco es así 10 u 11 y ya puedes usar habilidad extra de cañonera y también se te desbloquea lo que es el cuartel la cantidad de salud que tiene según cuánta salud en ti en toda la vida según loco lo que me lo que me sacó la lámina boom también se ha perdido estanques amigos aquí el ataque va pésimo bueno vamos con el pitcher un rápido aquí para tratar de matar este cuartel así después bueno ahora lo que voy a hacer es juntar energía y me voy a quitar este cañón boom de aquí abajo que es el que va a romper la pelota cuando ya está rematando el cuartel ese cañón boom se va si no lo quito se va a cargar varios tanques así que mejor vamos a pillar algo en el killer lo rematamos tranquilo si están dolidos a ver saludos para juan cuevas por ese yo yo a punta de guerreros he limpiado mi archipiélago muy bien cracks por el rulli dice bro que podría obsequiar un overlay más bueno y un banner como un regalo a los futuros 30 así como si quieres regalarme un over y o un un banner hacerlo no hay drama no hay drama lo usamos aquí bueno obviamente no siempre y cuando sea del boom y más o menos como lo que viene siguiendo la siguiendo la línea de lo que ya estamos usando genial hacerlo hacerlo me lo mandas y acá lo usamos por ejemplo para la gente que no sabe no el banner del canal que bueno para los que no saben banner es el fondo que tiene cuando ustedes entran al canal hay un fondo que dice boom beach y creo que también dice alfredo gallardo eso me lo me lo regalaron ese fondo del canal me lo regalaron si ese es el banner es muy duroso el que el que está puente es muy grueso y eso me lo regalaron me acuerdo que un sub cuando recién arrancamos con el canal creo cuando creo que después de cuando llegamos a los 3000 suscriptores cuando el canal llegó a tener 3000 personas suscritas en el canal hay menos lo regalaron creo el banner por ahí casi un montón y el banner está piola no sé quién lo hizo no recuerdo quién lo hizo pero está lo hicieron muy piola me gustó mucho y ya el banner se quedó ahí para siempre ya hasta que si alguien si quiere regalarme otro banner o se anima a hacer otro banner bueno ahí va lo hacen y lo dejamos por listo remate final otro saludo para legend creeper alfredo al fin llegué al diamante top 1 en mi país y gracias a tu consuelo para legend creeper gracias gracias por el saludo y me alegro que haya llegado a estar el top 1 pero de qué país de qué país son legend creeper que hicimos saludo para santiago y sea una buena combinación de tropas alfredo con el suelo de velocidad es la mejor saludos y red line es dice alfredo cuánta energía puedo hacer con cuánta energía puede hacer un full guerrero a dar mínimo a dar mínimo mínimo para hacer un ataque si quieres hacer un ataque muy bueno perfecto sin bajas tenés que tener mínimo más de 100 de energía 120 130 y con esa energía es un un full guerrero perfecto sin bajas ahora si quieres hacer te quieres animar a empezar con un full guerrero y no tenés estatuas buenas mínimo lo mínimo que puedes usar y vas a tener bajas y capaz que te falta algún shock pero por lo menos vas a poder hacer algo 80 con 80 energía se salgo 80 90 vas a poder hacer algo pero si ves una base muy potente repleta de minas con 80 energía o 90 vas a tener seguro perder varios guerreros por ataque entonces si ahora tenés 100 de energía hay capaz que haces algo bueno ok entonces sería esa la media 80 mínimo con 130 sería 130 al 1 es una buena cantidad entonces si tienes entre medio de estos dos va bien bueno a ver puedo ya maxi a otro cañón al 16 que me falta me falta 168 mil de madera ok vamos a la siguiente más entonces apá regalito amigo miren esto regalito el corte el al fondo no tengo lástima que no tengo amigos aquí este pasa en que vamos a hacer cap y el fondo ya está pues casi me la matan casi la liquidan vamos con capi y lo hago simplemente amigos bichos que la capi suerte bicho y con eso me hago el cuartel paso aprovecho y sigo leyendo los comentarios para que ya no hacía falta más es fuerte cuando el porto va otro saludo para el amigo gar 86 para rey azteca gracias rey marito siempre haciéndome lo aguante para julián dice que buen ataque alfredo me recomienda seguir atacando en siete salas me quedo en rango me quedé en rango 24 pero gracias a ayudas saludos cracks y no si estás en 24 bien quédate y quédate ahí porque ya al día de hoy los ataques pelear en 7 sala está muy difícil y si quieres subir al rango 25 o legendario tienes que tener una base recontra maxiada y un diseño muy bueno y también hacer ataques realmente veloces en siete salas si no puedes hacer eso o no tener la base maxiada te recomiendo que te quedes en 24 porque 24 es un muy buen rango para terminar esta temporada bien juan david dice después del lápiz de la pichurria de que nos dio super ser el mega pasado al menos nos regala con estos tremendos bonos y este pedia crap amigos el mega que viene este viernes no se olviden este viernes es el mega crap esperen no estoy mal pero no sé si está bien estoy bien estoy bien este viernes porque ahora termina warship hoy domingo y el viernes que viene que no hay nada de eventos es el mega gracia está bien ya me estaba pensando que me estaba apurando no este viernes que viene es el mega crack y va a ser un muy buen mega crack porque venen viene con velocidad de tropas y va a ser increíble así que imperdible no se lo pierdan ya saben que aquí lo vamos a estar compartiendo en vivo el día viernes tempranito apenas arranque el evento yo ya lo voy a estar compartiendo en vivo así que no se lo pierdan viernes directo super mañanero hacemos el mañana el mañanero para el mega crap amigos a ver bueno otro para que termine la taquete y sigo con otros saludos que me quedan comentarios se dejaron varios comentarios ahí y ahora que me doy cuenta amigo no había desplegado la capi a ver si no pierdo tanto tan que aquí amigo que hay un tanque de arriba el de arriba ya están muertos ya prácticamente le pegan disparó la torre y lo mata el otro tanque están todos medio verdes cargaditos de salud sin tanto lío vamos capi ayudarme con un buen jaque al conmo bien bien capi y en capi ahí está reacomodo tanques ya está la capi me salvó con ese jaque ahí lo salvó la vida listo de aquí el remate amigos ya está con suerte no pierdo nada de tropa bueno otro saludo para usuario fic dice muchas gracias alfredo por utilizar mi reto me daban ternura como vean las patitas saldo para música y videojuegos sólo gigante de nuevo activo música y dejo bien ahí dejadme tu nombre cracks no me acuerdo si me si me dejiste tu nombre alguna vez no recuerdo saludo para denigrante dice estuvo divertido el full de ejércitos contra jamás saludos marcelo de la cruz también un saludo gracias crack por hacerme la guante y visitar el canal muchas gracias a todos no que siempre la verdad que agradezco que me visiten el canal que me que si se ríen con los vídeos genial también y bueno siempre viene bien los comentarios porque me siguen animando para que siga adelante con el contenido del canal y que y que no abandonemos el bus no saludo para armarlo en ramos dice donde puedo encontrar el perán pasenlo por favor ok ahora te lo ahora te lo mando marlon te lo paso ya mismo te lo respondo al comentario me olvidé en el último vídeo me olvidé amigos de dejar el enlace del telegram me recone bueno ya está tenemos amigos los recursos para mejorar el cañón a level 15 sin carísimo no esperen perdón level 16 a éste era ya con el level 16 saca ese escudo como pueden ver el cañón saca ese escudo rojo porque si lo subimos al 15 que este tal 14 no pasa nada no cambia al 16 si que cambia y se pone ese doble escudo en el cañón queda más cheto por ejemplo ya lo tengo tiene ese escudo adelante queda más peor bueno con el oro que tengo que hacemos no el oro no puedo gastarlo porque el guerrero se sigue mejorando entonces gastamos en héroes mejoramos a poco los héroes salen caro qué pasó si cuatro millones sale para maxxerac no recaro record 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 bueno mejoramos entonces la habilidad de cabán y con el oro no sé amigos que hacen donde nos guardamos el oro nubes no tengo nubes tampoco si nubes puedo comprar por lo menos una nube y diamantes gratis ahí está bueno por lo menos lo importante amigos cada vez que hacemos una sesión de farmeo no se olviden gasten los recursos en qué pasó se recolgó esto amigos pero se recolgó se recolgó a esta gasten los recursos en mejorar héroes tropa gasten porque usted una vez que se desconectan del juego le van a atacar la base y le van a robar los recursos entonces nunca guardan recursos siempre lo que formen en el día gasten en el día ok importante bueno último salón entonces para guadalupe briones para el amigo marlon ramos para el amigo vamos perú y para víctor juárez un saludo a toda la gente que me saludo en el último vídeo gracias como siempre por hacerme el aguante y bueno no se olviden hoy a las 7 de la tarde hora argentina un directo de operación con la fuerza o alto caribe eventos o con bancos en acción una de las dos porque no voy a tener tampoco para hacer tres horas de directo como la última vez vamos a tener más o menos una hora máximo una hora y media en vivo pero bueno con una fuerza así que no sólo pierdan lo que quieran participar un saludo un abrazo y nos vemos esta tarde chau chau